Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es jueves 21 de marzo. Puigdemont buscará su vuelta a la presidencia de la Generalitat. Ese es el titular del día, aunque a nadie le haya pillado por sorpresa. El todavía prófugo intentará un truco definitivo con el que apretar a las instituciones y cambiar la tendencia que dan a los suyos como la tercera fuerza política en Cataluña y además con bastante distancia sobre el PSC. Pero no sobre Esquerra, con quien busca una alianza final que acabe con sus huesos en el trono de hierro de la Generalitat. Aunque depende de cómo lo miren, es más bien una silla caliente donde el que reposa acaba esquilmado, juzgado o oído de la justicia. Su Ordagon no es una buena mano de cartas, es más bien una suerte en forma de dado en la que solo una de las seis caras le podría dar la victoria. En contra tiene la justicia, porque la amnistía y sus tiempos aún le tienen temblando. Llegar a alianzas con Aragonés, con quien no parece tener feeling, que este le deje ser president, que lo duda hasta él y además ganar las elecciones, que también está complicado. A su favor, que la suerte está de su lado y que hasta ahora se ha librado de todo. Comenzamos. Y como no podía ser de otra manera, empezamos con el sonido del día. Así es como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves desde la ciudad francesa de Elna, que se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con el objetivo de lograr su restitución en la presidencia de Cataluña tras la aplicación del 155, así lo ha dicho, y ha ofrecido a Esquerra compartir una lista unitaria. Puigdemont ha asegurado que esta es una responsabilidad moral, puesto que ha estado seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, aunque sí ha descartado presentarse a los comicios al Parlamento Europeo del 9 de junio. Pero en el supuesto de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, reúna los votos necesarios para volver a presidir la Generalitat de Cataluña, su investidura dependería de la Orden Nacional de Detención, que tiene activa por la causa del procés, de los plazos de tramitación de la ley de amnistía que está en manos del Senado y, además, de su posterior aplicación por parte de los jueces. Y entre todo este revuelo de tiempos por el anuncio y los procesos pendientes, el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat estima que el PSC ganaría las elecciones en Cataluña previstas para el 12 de mayo con 35-42 escaños, depende de los votos, seguido de Esquerra con una horquilla de 26-32, que quedaría por delante de Junts, que sería la tercera fuerza con 24-29 escaños. La encuesta la ha llevado a cabo el GESOP a partir de 2.000 entrevistas efectuadas entre el 9 de febrero y el 7 de marzo, es decir, antes de conocerse el adelanto electoral en Cataluña y de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. Según la estimación de voto, el CEO, que es así como se le llama a la institución, el PP quedaría en cuarta posición con entre 9 y 13 escaños, seguido de los comunes, Vox y la CUP, que se quedaría entre 7 y 10, mientras que Ciudadanos, por segundo barómetro consecutivo, quedaría fuera del Parlamento. Y ya en otro orden de cosas, el Consejo General del Poder Judicial ha avalado este jueves el informe sobre la proposición de ley de amnistía redactado por el vocal del sector conservador Venceslao Lea, que defiende que la norma es inconstitucional porque vulnera, entre otras cuestiones, la separación de poderes y el principio de igualdad. Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la decisión se ha adoptado por nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco después de que el Pleno estudiara dos informes opuestos sobre la amnistía, petición del senador, el de Olea, del senado, perdón, el de Olea y el de la vocal Marc Cabrejas, del sector progresista, que sostenía que la proposición sí se ajusta a la carta magna. Y el Pleno del Congreso hoy ha aprobado la creación de una comisión para investigar las irregularidades en la compra de mascarillas y el material anti-COVID por parte del gobierno y otras administraciones durante la pandemia del coronavirus. La iniciativa promovida por el Partido Socialista ha contado con el apoyo de todo el hemiciclo, salvo el Partido Popular, que ha optado por la abstención, y de Vox, que ha votado en contra. Y precisamente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha premiado de nuevo al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, a explicar la relación comercial, empresarial o de amistad de su mujer Begoña Gómez con Air Europa en medio de las negociaciones para el rescate de esta aerolínea que, según ha dicho el Popular, se llevó la partida más grande del rescate con fondos europeos. Yo he pedido en tres ocasiones que el presidente del gobierno nos aclare si su entorno más próximo ha tenido una relación comercial, empresarial, de amistad con una empresa que se ha llevado la partida más grande del rescate con fondos europeos. Y yo no lo he pedido porque se me haya ocurrido, sino que lo he pedido porque lo que conocemos del sumario acredita que ha habido reuniones de un comisionista de esa empresa con el entorno más próximo del presidente del gobierno. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Sánchez de intentar tapar con ella, los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, y los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center. ¿A Sánchez le preocupa dónde duermo? Porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center, los consejos de gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcon que Sánchez se niega a explicar, festival del queroseno por cierto. Y una última noticia política que ha sorprendido por el cambio de cromos que significa. Vox ha fichado al exdirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta para su lista a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, según ha confirmado el propio Girauta, que se declara encantado con la propuesta. La integración de Girauta es, por el momento, una propuesta que el líder de Vox, Santiago Abascal, tendrá que trasladar a su Comité Ejecutivo Nacional en una reunión prevista para este domingo en Vitoria. Una vez recibida, la ejecutiva de Vox tendrá que aprobarla. Y el joven español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, está convencido de que le van a absolver porque asegura que actuó en defensa propia, según ha dicho hoy, antes de cara al juicio que se celebrará a partir del 9 de abril en Tailandia. Además del cargo de asesinato premeditado del que se ha declarado no culpable, Sancho, de 29 años, está acusado de la ocultación del cuerpo tras su descuartizamiento, delito este que sí ha admitido y que podría conllevar hasta un año de cárcel. Y ya en el repaso por el mundo, Estados Unidos presentará en los próximos días, probablemente mañana, una resolución importante en la que por primera vez pedirá específicamente un alto al fuego inmediato en Gaza, después de haberse opuesto a tres resoluciones de otros países que así lo pedían. Y el Kremlin ha advertido de que las autoridades rusas utilizarán todos los medios a su alcance para responder al potencial desvío de los activos bloqueados como resultado de las sanciones internacionales en pleno debate dentro de la Unión Europea sobre la utilización de estos fondos para incrementar la ayuda militar a Ucrania. Y volviendo a Estados Unidos, el Departamento de Justicia del país y 16 fiscales han demandado este jueves a Apple por violar las leyes antimonopolio al bloquear el acceso de sus rivales a las funciones de hardware y software de sus teléfonos inteligentes. La demanda, presentada ante un tribunal federal de Nueva Jersey, se enmarca dentro de una investigación de cinco años al fabricante de los iPhone. Y ahora, un hito sanitario. Un hospital de Boston ha anunciado hoy que ha logrado por primera vez en el mundo trasplantar el riñón de un cerdo modificado genéticamente a un paciente de 62 años afectado de una enfermedad renal en etapa terminal. El paciente, identificado como Richard Rick Sleyman, residente en Waitemouth, Massachusetts, se recupera bien y podrá recibir pronto el alta, señala el hospital en un comunicado. Y la princesa de Gales, Catalina, ha retomado hoy su trabajo desde casa con un proyecto sobre salud infantil, mientras continúa su recuperación tras ser operada y prepara su regreso a la esfera pública, según ha informado hoy el Daily Telegraph. Según otras informaciones no confirmadas y publicadas también en los últimos días por la prensa británica, el Palacio de Kensington ha comenzado a preparar el retorno de Kate Middleton a la actividad pública, que se haría de forma lenta y progresiva y que podría tener fijada como fecha el 31 de marzo. Y ya en Castilla y León, la primera campaña de vacunación frente a la bionquiolitis en recién nacidos redujo un 78% las hospitalizaciones en lactantes y un 93% los ingresos en la UCI. Unos buenos datos ante los que la Consejería de Sanidad prepara ya la campaña de este año, que arrancará en el mes de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo del 2025. En esta ocasión se incluirán a todos los recién nacidos desde el 1 de abril, después de que la Junta aprobase hoy por 3 millones de euros la compra de 14.000 dosis de la vacuna. El virus respiratorio sinciteal es común en niños pequeños, de forma que más del 90% de ellos se ha infectado al cumplir los dos años, siendo responsable de una carga de enfermedad elevada en la infancia y una sobrecarga asistencial tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. El balance de esta campaña ha sido especialmente notorio porque en el caso de la inmunización del VRS en lactantes, se ha logrado disminuir un 68% la hospitalización, que pasó de 728 a 163 y disminuyó un 93% los ingresos en UCI, que pasaron de 30 a 2. La Sanidad administró este anticuerpo a 13.064 niños a fecha del 18 de marzo, respecto de la campaña precedente, que fue la primera, alcanzando coberturas medias globales del 93%. Por tanto, creemos que el primer año, lógicamente, nos anima a continuar por esta senda. Iberaval cerró un 2023 de récord tras ayudar a financiar más de 6.000 operaciones de crédito por valor de 607 millones de euros, casi un 10% más que el año anterior. El presidente de la SGR, César Pontbian, ha destacado esta mañana, antes de participar en la Asamblea General de la Entidad, que tras el 2023 el riesgo vivo de Iberaval asciende ya a 1.574 millones de euros en más de 22.600 operaciones, una cifra que esperan que supere la barrera de los 2.000 millones antes de 2025. Además, una actividad financiadora de Iberaval que ha servido para mantener también 222.000 puestos de trabajo en Castilla y León, La Rioja, Madrid y Galicia, donde opera principalmente. Esta cantidad se traduce en un crecimiento de doble dígito, superior al 10% de nuestra actividad. Acaparamos el 23,6% de la financiación inyectada por las SGR durante el año 2023. La operación media durante este año 2023 ascendió a 151.000 euros, a devolver en cuatro años y medio, y detectamos un cambio de tendencia destacado y destacable, dado que se registró un avance en el campo de las inversiones. Frente a años, que hemos de recordar, la liquidez era lo más requerido por las empresas. Castilla y León duplicó el pasado año el límite de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda tras registrar un desfase entre ingresos y gastos de 479 millones, lo que supone un 0,69% del PIB. El límite de déficit para 2023 estaba fijado en el 0,3% del PIB, con lo que Castilla y León multiplicó por más de dos esa línea roja. No obstante, la comunidad redujo sensiblemente su déficit respecto al 2022, cuando las necesidades de financiación de la Junta fueron de 729 millones de euros, con lo que registra una caída del 34,3%. Illán Deportes. La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha informado a la juez Delia Rodrigo de que tiene previsto volver a España el próximo 6 de abril, sin embargo ha asegurado que se encuentra a plena y total disposición del juzgado y que podría regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y fuera requerido para ello. Y Dani Alves dormirá otra noche en prisión al no haber depositado este jueves el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza para salir en libertad provisional, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó por violación. Además, el padre de Neymar, con quien se había especulado que podría ayudar a Alves, ha afirmado hoy que no le ayudará a pagar la fianza. Y también les contamos que el exfutbolista brasileño del Real Madrid, Manchester City o Milán, Robson de Souza Robinho, tendrá que cumplir una condena de prisión en Brasil, la cual recibió en Italia por un caso de violación en Milán en 2013, según ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Brasil a la espera de apelaciones. Y ahora sí, es el momento de la previsión meteorológica con Daniel Angulo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Luis, muy buenas noches amigos oyentes de Viverradio. Bueno, hoy amanecían en algunas provincias del suroeste, sobre todo Salamanca, Zamora, con los cielos cubiertos y con esos chaparrones, esos chubascos, que dejaban hasta 15 litros por metro cuadrado en Zamora, 8 litros en Salamanca y luego en Pozuelo de Tábara, por ejemplo, hasta 25 litros por metro cuadrado. También llovía fuerte, incluso con tormenta de chubascos, pedrosillo de los aires, en la provincia de Salamanca, con 15 litros recogidos. Ya decíamos que entre las capitales, donde más ha llovido ha sido en Zamora, con esos casi 15 litros, y en Saelíces, el Chico, provincia de Salamanca, se recogían hasta 15 litros por metro cuadrado. Pero rápidamente, según avanzaba la mañana, se iban las precipitaciones, quedaban nubes altas, y luego esta tarde hemos visto cómo se despejaban los cielos. Y es que la borrasca de niveles altos, la dana, depresión aislada de niveles altos de la atmósfera, iba cruzando por el oeste de la península ibérica, dejaba esas lluvias y tormentas en el suroeste, ayer fueron en el norte y en el este, y luego se iba hacia el sur, y ahora ya lleva camino de marcharse hacia el norte de Canarias, donde este fin de semana va a dejar allí un tiempo muy movido. Sin embargo, mañana vamos a tener un tiempo más tranquilo, sin lluvias, en Castilla y León. La borrasca, como decimos, la dana, la gota fría, va a estar en el norte de Canarias, y eso va a impulsar aire cálido procedente del norte de África hasta nuestra región. Si a un globo le apretamos por una parte, se expande por otra. Pues eso es lo que va a hacer. Allí, el aire frío va a presionar al aire cálido del norte de África, y este va a llegar hacia la península. Con lo cual, mañana tendremos, como digo, esa invasión de aire cálido procedente del norte de África, que aparte de traer o de hacer que suban las temperaturas, ojo porque mañana se podrían batir algunos récords para marzo, en algunas zonas, especialmente de la mitad sur. Se esperan máximas de 24-25 grados en capitales de provincia, pero en algunas zonas del norte, como el Valle del Ebro, se esperaron hasta 26-27 grados. Jornada cálida, pero digo, aparte de que suban las temperaturas mañana notablemente, también nos va a traer ese aire, el polvo en suspensión, en las partículas procedentes del desierto del norte de África, del Sahara. Por lo tanto, mañana veremos los cielos muy enturbiados, con mucha calima, especialmente en las provincias del sur, Salamanca, Segovia, Ávila. Ahí es donde la calima será más intensa. En el resto, más dispersa y más dispersa cuanto más hacia el norte. Bueno, pues mañana calima y calor a mediodía. Pero ojo, porque tenemos un cambio de esos buscos que se producen en esta época. En Burgos se producen incluso en verano. Pues sí, mañana, a pesar del calor de mediodía, por la noche va a entrar el viento del nordeste, va a hacer su ilusión por el norte y va a hacer que bajen las temperaturas, especialmente en la mitad norte de Burgos y en la provincia de Soria. Luego, durante el fin de semana, las temperaturas se van a mantener ya más normales. Nada más. Juan Luis Guerra ofrecerá un concierto el día 9 de julio en el Within Center de Madrid dentro de su gira Entre Mar y Palmeras, que ya pasó por España en 2022. Un concierto en el que interpretará temas de sus dos últimos trabajos, el álbum Entre Mar y Palmeras de 2022 y el EP Privé de 2020, que incluyen algunos de sus temas más conocidos, como Ojalá que llueva café, La bilirrubina o Rosalía. El martes 2 de abril, a las 12 horas, se abre un periodo de preventa exclusivo. Y a partir del día 4, a las 12 del mediodía, comenzará la venta general. Maestro del merengue, la bachata y el bolero, Juan Luis Guerra se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la música en español, con más de 30 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, además de 24 Grammy Latino y dos Grammys, entre muchas distinciones conseguidas. Con Visa para un Sueño, Alba Villalba, el control técnico y un servidor, les decimos adiós. La información continúa en esta misma frecuencia. Sintonicen Viverradio para estar al día de la actualidad. Buscando Visa la razón de ser, Buscando Visa para no volver, Buscando Visa para un Sueño, Buscando Visa para un Sueño. Gracias por ver el video.